Vamos a dar inicio a la declaración de prensa, para lo cual invitamos por favor primero al hermano presidente de la República del Perú, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, a hacer uso de la palabra. Muy buenas tardes, presidente de Bolivia Evo Morales, distinguidas ministros y ministros de estados de ambos países, un saludo a toda la población de Bolivia y el Perú por intermedio de los medios de comunicación. Bueno, acabamos de concluir una fructífera reunión de trabajo en este cuarto gabinete ministerial y encuentro de jefes de estado entre Perú y Bolivia. Es el cuarto gabinete que tiene objetivos y metas concretas con resultados que han podido apreciar en la suscripción de documentos de acuerdo entre ambos países. Hemos tratado en amplitud cuatro ejes temáticos el día de hoy, ejes temáticos que se refieren al medio ambiente y uso de recursos hídricos que compartimos ambos países. Un segundo eje temático ha sido referido a la seguridad y defensa. Un tercer eje temático, quizás el que nos tomó más tiempo la discusión, es el que se refiere a desarrollo económico y políticas sociales. Por cuanto a ese eje, tiene un campo de acción muy amplio. Y el último eje es infraestructura para la integración del desarrollo de ambos países. En cada uno de estos ejes han participado exponiendo ministros y ministras de estado de ambos países. Y luego con la participación de todos los presentes, incluidos los dos presidentes, hemos alimentado con aportes para llegar a conclusiones satisfactorias. Quizás si se pudiera resumir en temas saltantes que hemos visto, es por ejemplo en el tema del medio ambiente. Ver y dejar constancia el esfuerzo que estamos haciendo los dos países para descontaminar el lago Titicaca. El lago Titicaca recibe aguas residuales de ciudades de su entorno de ambos países y hay un compromiso de ambos de corregir en el corto plazo y estoy seguro que lo vamos a cumplir. De igual manera, ¿cómo hacemos un uso racional sin afectar el balance hídrico de los recursos que compartimos en beneficio de nuestras poblaciones? En el eje de seguridad y defensa, estamos articulando estrategias para combatir no solo la delincuencia común, sino combatir el narcotráfico que tanto daño hace nuestros países. Estamos coordinando para hacer un uso conjunto del sistema de radares que tenemos para de esta manera poder combatir al narcotráfico y poder responder articuladamente como países que están unidos en esta misión, en este objetivo. También dábamos relevancia que tenemos nuestras instituciones que ven defensa civil, teníamos que ver por ejemplo cómo atendemos y cómo compartimos información en cuanto a la atención de desastres naturales o problemas que nos genera la naturaleza, como el cambio climática como el cambio climático que está originando que el clima en los poblados de las partes altas de Perú y de Bolivia está descendiendo a temperaturas que la data histórica no contemplaba, temperaturas que llegan a 15 grados bajo cero o hasta 20 grados bajo cero y que nosotros estamos planteando una inversión realmente muy fuerte para poder atender con mejores viviendas a partir del próximo año a esas poblaciones que están afectadas por estas circunstancias y también estamos sumando esfuerzo. En el eje temático número 3, en el eje que se refiere a desarrollo económico, política, social, estamos contrastando las estrategias que tenemos ambos países para poder convertir crecimiento económicos en mejores calidad de vida de todos nuestros ciudadanos de ambos países. Estamos estableciendo mecanismos de coordinación a través de los sectores sociales como salud, educación, desarrollo social y los sectores productivos, agricultura, turismo, que podemos aún crecer mucho, tenemos mucho techo para crecer en el desarrollo del turismo en ambos países. Y en el tema de integración, que fue el último eje, estamos analizando cómo mejoramos la integración energética. Ambos países tenemos gas natural, pero por la ubicación de los yacimientos no podemos atender a la mayoría de nuestra población como quisiéramos, y quizás ahí podemos complementarnos con un recurso natural para tener gas a menor precio en los hogares de ambos países. Pero también la integración a través de las redes de energía eléctrica para poder atender los poblados de la frontera. Pero esa integración energética también va de la mano con una integración vial a través de los ejes de la carretera Tangna-Colpa-La Paz, que en el lado del Perú, en nuestro territorio, estaremos concluyendo el próximo año. Y tenemos otro eje que también se va a integrar en la Amazonía a través de la frontera aquí en la región de Madre de Dios, precisamente para poder conectar con la ciudad de Covija, donde nos encontramos actualmente. Entonces, estas carreteras, estos ejes de integración, se suman a los que ya están en uso actualmente, como el eje que parte de Hilo, Moquegua, Mazocruz, Desaguadero, La Paz. Sin dejar de lado de que si pensamos en el futuro, en el mundo globalizado, tenemos que seguir pensando en el corredor ferroviario, corredor ferroviario que va a ser un eje que no solamente va a beneficiar a Perú y Bolivia, sino como lo han manifestado Brasil, Paraguay, Uruguay, están interesados en ese gran eje de integración. Así que la agenda ha sido larga, nutrida y con resultados muy satisfactorios. Queremos, a nombre de la delegación peruana, agradecer la atención que hemos tenido, no solamente de las autoridades, del presidente Evo, de sus ministros, sino de toda la población aquí en Covija. En todo nuestro recorrido que hemos hecho en la ciudad, hemos recibido el cariño del pueblo boliviano a nosotros que representamos el pueblo del Perú. Y por último, presidente Evo, agradecer la condecoración que he recibido el día de hoy. El cóndor de los Andes, la máxima condecoración, yo la recibo con humildad, pero la recibo no a título de personal, sino la recibo en nombre de todos los peruanos, con cuales compartimos la misma visión de progreso y desarrollo, y de lazos de amistad históricos que tenemos entre Perú y Bolivia, y queremos no solamente mantener, sino fortalecer en el futuro. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del hermano presidente de la República del Perú, Martín Alberto Vizcarra Cornejo. A continuación, damos paso a la declaración de prensa del hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Saima. Muchas gracias, hermano Martín Vizcarra, presidente del Perú. Para quienes intervenimos después de la primera intervención, siempre quedamos sin discurso. Y aquí está todo el discurso, una explicación muy didáctica de los resultados de esta reunión bilateral, binacional. Armando Martín, Perú, Bolivia tienen la misma historia del pasado. Bueno, somos una parte de la patria grande de este territorio, antes llamado Tabantinsuyo, con la misma cultura, identidad, las mismas aspiraciones de todo un pueblo andino, amazónico. Por eso, saludar la presencia de este trabajo. De verdad, es un excelente resumen. Estamos con programas, políticas de integración. Y sobre todo, resaltar al hermano presidente del Perú, a todos los equipos de trabajo, las políticas sociales, programas sociales, proyectos sociales. Ser autoridad, había sido pensar en pensar de nuestros pueblos hermanos abandonados en la historia, que nunca tenían oportunidades. Al margen de su acuerdo de integración, tema del medio ambiente, es nuestra obligación cuidar a la madre tierra, sus derechos a la madre tierra. Con seguridad vamos a tener coincidencias en las Naciones Unidas, porque no solamente los seres humanos tienen derechos. Los derechos de la madre tierra, desde un punto de vista del medio ambiente indígena, originaria, campesina, tiene más derechos que los derechos del ser humano. Yo estoy convencido, estamos convencidos, convencidos que el hombre no va a poder, el ser humano no va a poder existir sin la madre tierra o el planeta. Pero el planeta tierra o la madre tierra puede estar mejor sin el ser humano. Y está en debate en las Naciones Unidas sobre los derechos de la madre tierra para garantizar la vida y para garantizar la humanidad. Pero también saludamos a estos programas de integración, y yo sigo convencido, como decía hace un momento. Ese trabajo en el tren oveoceánico, eso va a decidir, va a ser parte del comercio intercontinental, no solamente de la regional, y hermanos, hermanas de Perú, y lo va a ser un punto estratégico. Tendremos un megapuerto de exportación, de importación, miles de millones de productos va a pasar por ahí. No solamente se va a beneficiar Brasil, Perú, Bolivia, algunos países de Sudamérica, sino continentes. En varias oportunidades yo ya afirmaba, es el proyecto de integración física territorial más grande del siglo XXI. es el proyecto más grande de inversiones también, y saludo el trabajo de nuestros ministros, ministras, de ex-ministros, de ex-ministras, con este proyecto, pero al margen de eso también proyectos. Quiero decirles sobre el hito 4, es cuestión de tiempo. Tengo garantizado, que van a garantizar, el gran sueño que tienen nuestros pueblos vecinos, entre Perú y Bolivia, día de los hermanos vecinos, esa frontera, vamos a cumplir, hermano presidente, para eso somos autoridades, entender estas zonas, regiones, a veces olvidadas, abandonadas, por falta de interacción. También otros proyectos importantes, conversamos bastante con el hermano presidente, San Lorenzo Extrema, hermano presidente, me dijo que ese cocho 8.5 kilómetros va a estar pavimentado en 2020, y nosotros estamos atrasados ahí, somos sinceros, responsables, y ahora, escuchar esa información, también vamos a correr, de saber quién termina primero, Perú, 8 kilómetros, nosotros 80 kilómetros, buena sana competencia, pero quién va a ganar, ni el presidente Martín, ni el presidente Evo, va a ganar nuestros pueblos que viven ahí, es una gran integración, una sana competencia, yo diría, para bien nuestros pueblos. Nuestra experiencia, hermanas y hermanos, cuando obras llegan, quedan para siempre. En un momento yo comentaba, programas sociales, por ejemplo, tema productivo, para pequeños, medianos, productivos, con temas riego, llega un sistema de riego, llega una represa o presa, especialmente las hermanas de Emoción lloran, si es en el valle, el sistema de riego, todo el año produce, tal vez no va a poder vender, pero no le falta para comer, por lo tanto, no hay desnutrición, ya no hay extrema pobreza, entonces, entonces, reitero una vez más, enormes coincidencias con los programas sociales, con proyectos sociales, eso alienta, fortalece, pero también quiero decirles, hermanas y hermanos, el tema energético, la mejor forma de cómo evitar el calentamiento global, o atender a víctimas del calentamiento global, es más energía y más agua, es parte también del medio ambiente, yo seguro que este planteamiento que hicimos, acuerdos que firmamos, va a ser cumplidos, y hemos revisado también lo que hicimos el año pasado, casi en 80, 90% cumplidos, algunos en proceso de implementación, una linda experiencia, hermano presidente, ojalá esta forma de trabajar conjuntamente, cada año una reunión binacional, sea modelo de trabajar en todas partes de América Latina, que mejor en otras partes, porque son experiencias vividas, y con resultados concretos para nuestros pueblos, hermano, yo solo quiero agradecer al equipo técnico, hermano canciller me informó, equipos técnicos, anochecidas, amanecidas trabajando, y felicitar a ellos, a ellas un aplauso para ellas, para ellos por este gran resultado de trabajo, y ahora, a ministras, ministros de ambos países, nuestra obligación como implementar, como aplicar, en Bolivia, a veces somos expertos para emitir decretos supremos, para bien los pueblos, y nos olvidamos en la implementación, comentaba en algún momento, en el gabinete correspondiente, finalmente, yo quiero saludar al hermano gobernador del departamento de Pando, su acompañamiento, en esta reunión binacional, hermano alcalde y alcalde del departamento de Pando, a nuestros movimientos sociales, su acompañamiento, a los niños, nos ha sorprendido, los niños en la calle para recibir al hermano presidente, a toda la delegación, y solo quiero decirles, a Pando, también a Bolivia, cuando el pueblo acompaña con cariño, en recibimiento, de verdad, de ganas de organizar más eventos internacionales, pero, es el pueblo, el pueblo, que siente por su país, que siente por la imagen, expresa con hospitalidad, con generosidad, a los que nos visitan, eso es cultural, yo diría, en muchos casos, de verdad, muchas gracias al departamento de Pando, a la ciudad de Covija, a sus movimientos sociales, organizados, hermano presidente, muchas gracias por su visita, muy contentos, esperamos seguir trabajando conjuntamente, para dos pueblos hermanos, Perú y Bolivia, muchas gracias. Gobierno del Perú